El Brexit no tiene su origen en razones o motivaciones progresistas, sino en la involución social y democrática que afecta al conjunto de la Unión Europea. Son esas posiciones de extrema derecha que en buena medida han alimentado las políticas de los Estados miembros, las políticas de la Unión Europea en cuestiones sociales, laborales o de derechos humanos, las que han traído este referéndum. Y este referéndum, a su vez, va a reforzar todavía más esas posiciones de extrema derecha y eso preocupa muy especialmente a Euskal Herriabildo. Ante el populismo, ante la xenofobia, ante la fractura social provocada por esas políticas, la izquierda tiene y tendrá una responsabilidad especial. Dicho esto, debemos decir que la ciudadanía de Gran Bretaña ha llevado a cabo un ejercicio democrático y lo respetamos como tal, pero de igual modo debe ser respetada la voluntad que irlandeses y escoceses han demostrado también en este referéndum. A partir de ahora, y como hasta ahora, Euskal Herriabildo va a seguir apoyando todas las decisiones que los pueblos de Escocia, Irlanda o Gales den en ese sentido.